buen día comandante bien ahora vamos a sacar del blister a 4 estos son de la marca green light tenemos a la 2014 ram 1500 port se supone que todos estos traen llantas de goma se les abre el cofre y cosas así por el estilo ese es uno tenemos a la 1939 chevrolet panel truck los cuatro son de la green light esos son los de la de la serie running on empty esta me imagino que es de la serie pensó yo porque he visto otras casi que son de la pensó tenemos al 71 nissan skyline 2000 gtr a la de tokyo torque ahí están los que hay 71 nissan 70 datsun 72 en skyline 72 brett datsun 71 rey daddy es que es un datsun en 2000 nissan skyline gtr y también tenemos a la 1970 old smallville vista cruiser esta es la black bandit collection también de la green light limited edition edición limitada no soy muy fanático del color negro y mucho menos negro con los rindes negros y con todo negro lo bueno es que si tienen los detallitos como las manijas de las puertas defensas cromadas esa moldura que trae en medio el cromo de los de las calaveras es lo bueno aquí nomás lo único que no se ve bien son los rindes negros pero vamos a ver cuál será bueno primero abrir primero la ram como les había dicho antes estos paquetes están más difíciles de abrir pero pues yo los abro de aquí atrás les corto y así está fácil de sacarlos y de guardarlos en el caso de que los quiera guardar pero a mí me gusta sacarlos del blister pues es lo chido han de disculpar ahí la mura de las manos pero andaba lijando una carcancha verde que tengo pues si miren su llanto de gomas luego del chasis todo detalladito mira aquí quiere decir que trae 4x4 trae el transfer y todo eso me imagino que se le abre el cofre igual que a los todos los green lights a ver si es cierto pues no parece dijo uno este no parece que se le abra nada un poquito hecho eco como si tuviera alguna rueda mal puesta o algo por el estilo mira desde delante miren y camina mejor bueno ahí está uno ahora vamos a abrir la vista crucer también ya está abierto tiene bien detalladito todo el frente me gusta me gustan las molduras me gusta el detalladito de ahí de vista crucer está bien miren eh sufro se le baja la puertita no está bien trae su hitch para poder jalar un remolquito camper o subsecuentes si está re bien a estos modelos si se le abre el cofre pero pues no me gusta abrirlos porque luego algo pasa lo que den chuecos o algo se les quiebra o algo pero si está muy bien pero si está muy bien a ver ahora el skyline como les digo me gusta abrirlos así para en caso de que si los quiero guardar ahorita les voy a enseñar como queda ya para guardarlos este si es una chuleta mira bueno los dos y todos están bien pero si miren los cientos de goma por eso me gusta esta marca bien detalladito la placa todo hasta donde se le pone lo de la llave y todo interior los espejitos están chidos los cuartitos los letreros no si se avientan un 10 con estos casting esta marca si está re bien vale un poquillo más caros pero si vale la pena ah miren les voy a decir como se guarda sencillamente igual que como los saquen no mas que pues al revés mira esto es en caso de que los quiera guardar y ya ni siquiera parece que está abierto mira mira a simple vista no se ve que está abierto ni pasa nada ni se mueve y por último tenemos la 39 panel como les digo también ya está abierta porque tardo mucho en abrirlo con la navajita esta de michelin esta bien esos rines y esas tapitas se me hacen perros cientos de goma buenos detalles los faritos cuartitos la placa esta bien la combinación de color así de michelin imagino que en los 30 así era la combinación y todo y traían de esos esta camina mas bien rueda mas perfecto que los otros esta no se si se le abra algo no parece que se abra nada pero pues no le hacen si está mucho muy bien bueno por hoy esos son los 4 en green light que abrimos para la próxima a ver que mas sacamos del blister bueno ahí nos vemos bueno ahí nos vemos vamos a ver vamos a ver